¿En serio? Sí. Pues hoy nos encontramos acá. Es que como la vez pasada, les arreglé la platera. Les arreglé la platera, como pueden ver, pues aquí les arreglamos las fotos a ellos. Yo las traigo hoy este día. Ah, usted se las arregló? Sí, es que estaban amarillas, todas amarillas. ¿Y qué han hecho? Los limpie con pasta de... Está feliz. Miren este hombronazo como está ahí, pero ahí está un poquito más. Más abuelito. Esta foto tiene historia. Ah, miren qué cara de la abuela Estela, por Dios santo. Por eso le digo que tiene historia. ¿Estabas enojados? Sí. Miren, pues estábamos en el corredor de la casa, en la casa esa grande. Ahí estábamos sentados cuando llegamos a un señor portólogo con una foto. Y nos dijo, ah, y ustedes quedaban re bien, dijo una foto de esta. Nos hizo cantaleta, va. Y entonces, no, y a mí no me gusta, pero yo no, yo no quiero. No, que mire, que no sé qué, un recuerdo de qué es, que de niñez, que no sé qué. No, que niñez, ni que nada. Yo no quiero. No, yo estaba con que no. Y este, a mí le dijimos que le un recuerdo de los pastojos, que no sé qué. Pero yo cargaba un vestido, si miran ahí, también está recortando. Sí, la arranca, rota. La arranca, rota, que tiene ahí. Qué enojada se mira, ¿verdad? No, yo graba. Entonces, niñez, ¿sabes qué hice? No me quité el vestido. Solo me baté la blusa y encima me quité otra blusa. No me quité la blusa. Qué enojada, niñez, niñez. Niñez, qué bonito que es usted. Es tan lindo que es usted. Lleguen guapo, ah. Mira viejito, ah. Con razón lo pescó la abuela. Y el es el último. Vamos al otro. Aquí están puros pastojitos. Ay, chica mano. Ahí están puro pastojitos. Guau, jovencitos. Sí, mire, mamayita, el recuerdo que vamos a dejar donde este micro está conmigo. Este es mi hijo mayor. ¿Mayor? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Ah? No, mire. No, solo conmigo. A este lo vamos a bajar, mire. Este no se limpió bien porque está pegada la fotografía al vidrio. No lo pude quitar. Yo lo quise quitar como los otros, pero está pegado. Ah, pero mire. Está llorando, está ahí. No llora, mi abuelita. Se los cuide, miren, allí iban, yo lo guardé. Gracias. Y yo se los voy a dar, yo sabía que les iba a gustar. Ya días, estaba crecerlo, pero no había tenido tiempo. Sí, la verdad es que sí. Y aquí está mi novia, todavía apareció. Todavía era su novia. Ya, por eso está llorando, la abuelita. Bueno, mire, pero yo estaba juntando todos juntos. Y desde que esta tiene historia también. Y desde que un día quitamos una mesa de un mercado viejo, de un mercado de macate. Entonces, nos peleamos. Y yo estaba sentada en una mesa y esta se sentó así enfrente. Y estábamos. No sé por qué nos estamos peleando. Solo peleando, padre. Bueno, se juega. Ah, yo también me quedé sentada ahí. Al rato me dice, ¿sabes qué? Quiero la foto. ¿Qué foto? Le dije, yo te pongo tú. ¿Mire dónde estamos los dos? Ah, esa quiere. Le dije, no, pero era de postaje. Entonces, a mí le agarré, mire. Está en la manera de no romper, ni yo, ni él. Entonces, le pasé en la patina. Que si ya ahorita ya de viejito la encontró. Y él la pegó. Creo que mire esa mancha ahí. Creo que se veía. Ah, hasta añadida. Hasta añadida. Entonces, ¿cuándo no la pude arrancar? Sí, está añadida. Sí, está añadida. Sí, está añadida. Oye, yo dije, si la jalo, se va a caer la pintura. Entonces, va a estar fío. Mejor así que después. Así que se quedan. Ahí fueron que se quedan. Amarillas. Y ahí está un pedazo de vestido. Miren, que yo tenía vestido. Pero como estaba brava, me voy a poner una brusa bonita, negra. Y me metí, sí, voy a hacer una brusa. Bonita, ¿verdad? Esa, esa está bonita. Esa está bien chula, miren. Ahí la acabábamos de casarnos, hijos. Ah, es chula. ¿Sabe qué le dijo un nieto? Abuelo le dijo. Usted no tenía mal opuesto, ¿verdad? Le dijo. Sí, esa está bien bonita. Este canche me agarro yo, dijo la moneta. Ya tienen años, ¿verdad? Ya tienen años, ¿verdad? Seisenta y cinco años de carajo. Seisenta y... Seis. Seis, ¿verdad? Seis. Seis años. Ya lo vamos a cumplir este... De septiembre que viene, lo cumplimos los sesenta y seis. Pues yo dije, les voy a ir a alegrar la tarde a los abuelitos, porque yo sé que ellos están a esperar. Si les llevo estas fotos, dije, con aracela y los pusimos a limpiar las piernas. Con acetona, porque de primera vez yo se contiene y no le salía. No se miraban, nada, nada, nada. Mi... ¿Cómo le digo yo? Angelito. Mi angelito las va a colocar por ahí. Sí. Aquí las vamos a poner a ustedes, ve, una allá y otras por ahí enfrente. Sí, ahí les cae un. Para cuando nos vayamos de este mundo, que queden aquí como un recuerdo. Genial. ¿Y qué te quiere ir, pues? No, hombre, no hay que irse. Está bonito. Y miren, miren cómo lo tiene el abuelito. Dime que ya se lo pide, pues, hoy. Malo, bien. Sí. Usted diga lo que es. Dime que hasta mi zapato perdí, pues. No se acuerda donde el hijo puede creer. A ver, yo no me acuerdo, porque él no lo buscó, ya no lo buscó. Pero que tal vez lo dejé allá. Como dicen que venía sedado, ¿no? ¿Qué pedieron allá, pues, papá? Una inyección la pusieron para los nervios. Ah, esto fue verdad. Sí. ¿Ya siente mejor? ¿Le cayó bien? Sí, sí. Le cayó bien, sí. Por la lápia río. Le cayó bien. Nosotros también. Ah, también. Grabo. Sí, trabajo. Entonces, pues, lo solicitamos. Gracias. Y trabajo también en la calpintería. Pues, no me queda mucho tiempo. Lo llevo a mi casa. Y a Díaz le había dicho, ¿es ahí? ¿No vive ahí en la malla de San Ramón? No, yo vivo ahí en el condado de Los Paz. ¿En el condado de Los Paz? ¿Por dónde queda ahí? Ahí en la parte donde dice, trabajó un hombre. Vaya, ahí. Ahí donde vamos a ir a vivir, ¿no? Sí, ahí en la calpintería, ahí también. Y a Díaz le decía a él. Qué bueno. Y a Díaz que él iba a venir a dejarlo. Esa parcela yo la hice la activitación. Ah, mire, pues. Sí, trabajé con dos, tres muchachos más y la traje. Lo que no hice fue plano. Solo me día. A Alejandro de La Vega. Se llamaba el primer dueño. ¿Y no es dueña? Sí, pero... Dicen que ahora es un coronel, no sé si era así. Sí, la verdad que sí. Bien, así dicen un coronel. Bueno, es que... Estaba a todos, pues, no ven a... ¿Cómo se llama Pablo? ¿Cómo se llama? Pablo Dueña. Pablo Dueña, es un tutuquero. Ya lo conocemos, va a la iglesia, hermano. Pero, ¿cómo se llama? No dicen que ahí trabajaba, pues. Él es el encargado de los locos, pero está seguro, me dicen, pues. Ah, ya sabía, ahí sí. Bueno, me alegro, abuelito, que le hayan gustado las fotos. Allí estaban bien cuidaditas, ya las tenía yo cuidaditas. Yo dije, al ratito. No, y como está bien jovencita, dije yo, el abuelo se va... ¿Sabes cuántos años tenía ahí? Yo dije yo, el abuelo, dije yo, lo que va a hacer es retroceder el tiempo. ¿Cuántos años tenía eso? 23. ¿23? Está viejo. Yo tenía 22. Y nosotros ya lo conocíamos a él, no íbamos allá cuando se iba a sobar este... Milton. ¿Prisisla? Sí, ajá, sí, iba a sobar Prisisla, ¿se acuerda? Ajá, ya estábamos ustedes en la casa con... Con Satanás. Con Satanás. Ah, sí. Sí. Vamos a tomar una foto, agarre una, cada uno, agarre una a usted. Una a usted, por acá. Una a usted, por acá. Uy. Una más fea. Una a usted, por acá, no sé qué tenga esta. Va, dale una foto. Voltea a ver. Besaste, un beso, tela, píreme un beso. ¡Ah! Es caro, güey. Es tirar el pico. Ahí está. La vamos a clavar de un solo. Bueno. Tomále una foto, vos también. Es que yo no sé de qué cosa. Ahora me van a decir... ¿Y qué voy a deber? No, nada. No, usted no va a deber, nada, abuelita. ¿Y qué me va a deber usted? ¿Y sabe dónde están? No, usted no me va a deber nada. En el corredor, pues digamos. Si ya días estaba, que se las iba a traer. Están suyas. Sí. ¿Verdad que desde cuando fuimos allá a la casa, las echamos a un... Se fueron en el... Sí, yo las tenía allá guardadas. Ay, Dios mío. Es que se habían ido en el... ¿Cómo se llama? Que le arregló, ¿cómo es? El trastero. El trastero. El trastero. El arregló. Ahí se fueron. A ver, yo las saqué. Cuando para pintarlo, se sacaba. Sí, pues. Ajá. Pero ven, mire. Y allá parecía. Yo también, porque estaban mis hijos, pero estaban chiquitos. Yo estaba yo... Sí. Sí, pero tú, bueno, así, mire. ¿Por qué? No fue a ganar, papá. Sí, yo la guardé ahí está. Ahí pongan las... Mal, mal, porque... Los cuatro, papá. No se recuerda cuando llevaba, este, iba mi hermana allá, este, con nosotros, que íbamos a sobarla allá cuando sobaba, este, su hijo. Sí. Milton. Soba, papi. Sí. Digo yo, pues, 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 también va bien aquel soba. Él le hacía terapia hasta ella. Quedó buena, ¿verdad? Sí, le ayudaron. Lo que pasa es que como ya no quiso seguir yendo donde él, porque como ya no, ya no había para pagar, para pagar, pero eso ya no fue. Así es. No, porque sí. Hicimos algo. Écheme la toma por acá, don José. Dale. Díganme, ¿dónde puedo poner este lugar? Este lugar. ¿Dónde se vea, digo yo? Ahí, ¿ve? Ah.